¿Cuándo es mi cámara? Ah, los táticos. ¿Qué pasa? Todo bien. Esperá otra vez. A ver, voy a buscarle el clip. Continuando el programa, señor y señor, estamos aquí con la cara del béisbol, el mejor pelotero para mí en el béisbol. Fernando, bienvenido a Nueva York, ¿cómo te sientes? Estamos bien, estamos contentos de andar por aquí, dando una vueltica. Fernando, mira, yo nunca he sido el mejor en nada de lo que yo he hecho en mi vida. Esa sensación yo quisiera que tú me digas a mí cómo se siente. Cuando tú eres la cara del béisbol, prácticamente tú eres los otros, los ídolos, los otros peloteros. Es a ti que te admite. A mí eso tiene que, explícame cómo se siente. Claro que sí, ¿qué te digo? Es algo que uno se siente sumamente contento por el trabajo que uno pone en el terreno, con la algarabía que uno juega, dando siempre el 100% y ve esos resultados, ve esos frutos. Son cosas que te ayudan, que te motivan a seguir dándolo todo y de verdad que es algo que simplemente trae alegría y contentamiento. Obviamente, tu familia tuvo que ser un soporte bien. ¿Tú no puedes compartir con nosotros el consejo que tu papá te dijo a ti cuando tú firmaste y tú dices, hey, esto es lo que viene, prepárate? Es que imagínate, han sido tantos consejos. Porque es que esto se trata del diario vivir, siempre hay cosas nuevas cada día. Mi papá es alguien que me vive aconsejando diariamente, no tan solo cosas del terreno, sino también fueran cosas del terreno. Pero, ¿qué te digo? Cosa, sabes, siempre... Trivial, porque tú sabes que lamentablemente cuando estás a nivel tuyo, van a haber miles de gente que no es con las mejores intenciones. Él te sentaba a ti, te preparaba y te dijo a ti, mira... Sí, no es así, adelantándome un par de pasos siempre. Él siempre me ponía adelante, me decía, van a venir gente así, van a venir gente así, de qué forma reaccionar, de cómo darle la cara a la gente. Tú sabes, muchas cosas, muchas cosas. Lo increíble de ti es que yo me recuerdo con el año tuyo novato, lo humilde y lo maduro que tú eres. Un pelotero que han estado 20 años no tiene la sensibilidad y la madurez que tú tienes. Bueno, eso es algo especial, yo creo que eso viene de tu familia y también... Sí, no, definitivamente te da crédito a mi familia, a mi papá, que hay que ser mantenido encima de mí en base a eso y hay que me ha jalado los moños, como quien dice. Ahora, ven acá, en el terreno tú jugando short y el outfit. Tu papá jugaba prácticamente todas las posiciones, yo creo que hasta bad boys se lo habían puesto viajuelos. A ti personalmente, ¿cuál es la posición que te dimos este tema? ¿Qué te digo? A mí... Me gusta el short porque es la posición que más he jugado, pero a la misma vez también me gusta el centro field porque... ¿Qué te digo? Allá me gusta estar allá atrás para poder correr, poder... Tú sabes, son diferentes áreas del juego. Yo aprendí cómo apreciar a las dos. Y simplemente a veces hacer una cosita diferente. A veces te ayuda a motivarte un poquito más durante la temporada larga, pero que va durante la posición, eso... Obviamente sobre todo es la que más yo he jugado en mi carrera y en mi vida, pero van ahí las dos agarradas de la mano. Yo creo que tarde o temprano tú vas a terminar en el centro field. Y tú, por la manera como tú juegas el juego, que es a 120 millas por hora. ¿Alguna vez hay que poner las cosas un poco al paso? Vamos a ver, vamos a ver, que da muchas pelotas. No descarto, tú sabes, tampoco lo afirmo, pero hay algo que va hasta ahí y hay algo que no tengo miedo de hacerlo. Por fin, te a ti, mira. Ellos dicen a los peloteros, los excelentes peloteros como tú, que el juego tú lo ves en cámara lenta. Que tú ves ciertas cosas. Yo me recuerdo una vez que el candidato de la joya me dijo a mí que él veía la trompa cuando venía en cámara lenta. Yo no me decía a ti que las cosas se le abren a él en fracciones de segundo. Eso es lo que pasa contigo cuando tú estabas viendo, que tú ves la cámara, la bola, el paso, el juego... Sí, hay detalles, hay turnos que uno está laqueado o el mismo juego te entra en sí. Y sí, hay momentos así que uno llega a ver la pausión en cámara lenta. ¿Qué te digo? No sé, como se le ponen como menos difícil a uno, pero definitivamente esas son cosas que sí pasan. Hermano, tú eres primera clase. No cambies, de verdad. No cambies, de verdad, porque tú eres lo mejor que proyece la República Dominicana y es un orgullo de estar al lado tuyo y de verdad es un orgullo de estar contigo. Muchas gracias. Good luck, brother. Be safe, man. Gracias. 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 Gracias.